Dar producciones, DJ Juan, SN Music, Gonzalito papá, you know, you know, you know Que se pique, los que notan a nivel que subí, que nací, que tomen asiento que llegó el cacique Si le da bronca bueno que la mastiquen, acá seguimos brillando reventando tique Le mandamos así de cheto con este cheto mal, sonamos todos los gateos y en la capital Cuando desturra que lo mueve, corte criminal, cuando llegamos con los pies, explota la ilegal El que trajimos todas las cosas que usted se imagina, le pegamos derecho y esto no termina Mira como lo mueve esa felina, el novio todo gila afuera tocando bocina Ay ay ay, que risa que me da, cuando chocan todas las guachas se me ponen a perrear Ay ay ay, que risa que me da, cuando chocan todas las guachas se me ponen a perrear, perrear Una mano al aire y en la otra un trago, este es el paso, el paso, el paso de los vagos Una mano al aire y en la otra un trago, este es el paso, el paso, el paso de los vagos Tí, 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 tírate un qué? Tí, tí, tírate un pasillo, tírate un robo, tí, tírate un parro Arranco con vinito, asado y marihuana, calle Lola, guachi, llegaron los panas Amanecido, bailo, cumbia colombiana, amanecido, bailo, cumbia colombiana Estamos todos ready, estamos todos atentos, nos mandamos a las pitas, te copamos el centro Estamos todos ready, estamos todos atentos, nos mandamos a las pitas, te copamos el centro Estamos todos ready, estamos todos atentos, nos mandamos a las pitas, te copamos el centro Gonzalito, papá, you know, you know, you know